Andamos haciendo Danacleto, ¡vámonos! Vuelve a casa de la cinta de Tinder, zapatos en la mano, ojos desmaquillados Vuelve a casa con la misma ropa, con cara de mierda, a ver qué nos pasa Y vuelve a casa una mañana de domingo, quizás será un sábado tonto al que más da Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa Me has pillado a medio camino, se me ha escapado el tren y me he encontrado un amigo Me has pillado a medio camino, se me ha escapado el tren y me he encontrado un amigo Vuelve a casa en otra camiseta, a medio a dos peinadas, cumplido tu meta Y vuelve a casa, ya es por la mañana, me has despertado, me has despertado Y vuelve a casa, casi es un taxi, joder con este tío, vaya así que hay que vivir Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa Me has pillado a medio camino, se me ha escapado el tren y me he encontrado un amigo Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa Y vuelve a casa, vuelve a casa Y vuelve a casa, y vuelve a casa, y vuelve a casa